No hay casualidades por ningún lado, hay conductas autoritarias automatizadas y un culto a la personalidad que los lleva a quienes se definen por sacros personajes a cometer torpezas tales como tomar por idiota a la gente todo el tiempo. Esta vez ante la claudicante posición del PTS sobre el balotage, los medios paraestatales y todos los comunicadores salieron a negar tal apoyo, de una manera pocas veces vista, aunque viniendo de los mismos autores de no son tarifazos y tantas infamias, esto no representa ningún riesgo. Así las cosas, llegaron a extremos de negar lo que todes leímos bien. Hacerle una historieta, a través de una de las revistas de humor paraestatales que ya no hacen reír a nadie, planteando como que Miriam Bregman es neutral ante la tragedia, que no son ellos. Otra nauseabunda muestra de que el humor paraestatal es una fruta, pero muy podrida. ¡Gracias!